Dentro de eventos vamos a encontrar dos bloques que permiten que los objetos se comuniquen entre sí, enviando y recibiendo mensajes. Vamos a ver cómo funciona esto a partir de un pequeño procedimiento. Vamos a programar a María, que es uno de los objetos. Al hacer clic del mouse, María le va a hablar al otro personaje, la va a saludar. Bien, y después le va a enviar, dentro de eventos, vamos a buscar, le va a enviar un mensaje. El mensaje es un mensaje nuevo, le vamos a ponerle el nombre al mensaje, saludo de María. Bien, entonces ahora vamos a programar al otro objeto, que se llama Juana. Que cuando reciba el saludo de María, Juana le conteste. Bueno, vamos a ver si funciona. Entonces, la idea es que María la va a saludar, espera dos segundos y después envía un mensaje. Ese mensaje lo recibe Juana, el otro objeto. Cuando reciba el mensaje Juana, ella tiene que contestar. Vamos a ver si funciona. Bandera verde, el objeto habla y el otro objeto contesta. Vamos a ver si funciona. 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 Vamos a ver si funciona.